Bueno, teleaudiencia, buenos días. Directamente desde el departamento Calingasta, la localidad de Baleal. Estamos dándole a conocer que el acto eleccionario de los pasos se está llevando con total normalidad. Podemos decirle que a esta hora ya tenemos superado el 30% de los votantes y esperamos llevarles noticias al finalizar las jornadas. Muchas gracias.